esta gran variedad de vídeos que ustedes pueden pasar así que sin más que decir hoy vamos a hablar de una aplicación que también tiene audiolibros en diferentes idiomas y además de esto tiene las mejores investigaciones periodísticas es lo que puedes tomar en cuenta antes de tomar la decisión de unirte además es de tener 90 días totalmente gratis para que puedan disfrutar lo que es de todo lo que también me gustaría volverlo a escuchar pero nos vamos aquí a inicio y en inicio de entrada vamos a encontrar las sugerencias que nos que es lo que nosotros podemos hacer si estamos investigando más pero si ustedes quieren venirse a esta parte también de los podcast que van en crecer de esta es la categoría de suspenso pero también tenemos aquí todos los carmen y si su libro favorito no aparece en el primero o lo tiene disponible en eso es algo es obtenerla por 3.99 y disfrutar de todos los libros además de poder todo este